Muchísimas gracias, buenas tardes compañeras, compañeros. Yo quiero felicitar a quienes están haciendo esta propuesta. Tuve el honor de ser amigo personal de Ramón Bravo Prieto y me parece que salvaguardar su obra es muy importante. Su obra física además que el año pasado estaba dada como dato a una persona a quien le fue embargado su predio y junto con otros amigos la mandamos a su museo de Piedras Negras Coahuila donde nació. Ramón en estos días debe estar por cumplir un aniversario luctuoso más y qué bueno, qué bueno que se pueda hacer lo que hoy día se está proponiendo porque es el precursor de muchas cosas que puso a nivel mundial. Hizo no descubrimientos porque creo que lo más destacado que se le atribuye es la cueva del tiburón dormido. Eso lo hizo una persona de Isla Mujeres, pero Ramón Bravo la hizo de su conocimiento allá costó y se hizo mundialmente famoso. La cueva del tiburón dormido, ahí está la cueva, tiburones ya no hay, ya los depredaron y por eso me refiero a la obra de Ramón Bravo, se opuso al muelle de concreto que se hizo en Cozumel en su ocasión de forma férrea, era gobernador del estado Mario Villanueva Madrid. La primera medalla se entrega en Isla Mujeres donde él vivió los últimos años de su vida y donde murió, después de bucear con orcas, con tiburones, murió el octrocutado cambiando su foco de 60 watts. Esa es la ironía de la vida. Me da mucho gusto saberlo, creo que a los isleños, porque al final él fue un isleño adoptivo, adoptivo, iba a decir putativo, pero la palabra es correcta, él se asumía isleño para, yo como isleño me da mucho gusto e insisto que no se pierda la obra de Ramón Bravo, hay muchos documentales, muchas películas, muchas cosas que por problemas también entre sus herederos puede perderse. Muchísimas gracias, gracias Presidenta por darme el uso de la voz.